Hola yo soy Naze, en este video voy a sobrevivir 100 días en una isla en Rust, pero si nos raidean y nos destruyen el armario perdemos el reto. A partir de hoy comienza el 100 días sobreviviendo con re loco chicos, en una isla. Las horas que estemos offline también van a contar, claramente. Un día de Rust es una hora de la vida real, es decir que nuestra base tenía que aguantar 100 horas de la vida real sin ser raideada. Pero las cosas no van a ser muy fáciles como lo van a ver más adelante del video. Y si les gusta este reto y quieren ver más no se olviden de suscribirse que estamos por llegar a los 50.000 suscriptores. ¡Re loco! ¡Aca te estoy saludando! ¡Vamos! Estamos en grupo, ahora sí. Día número 1, comenzamos sin absolutamente nada y tenemos que plantar una base en el spot de la isla. Estábamos bastante lejos por lo cual la mejor opción fue ir rápido en un tren. ¡Ojo! Se viene el choque re loco. ¡Banas explosivas re loco! ¡Balas explosivas en el comienzo de Wipe! ¡Dios! ¡Miren la isla, gente! ¡Tienes tu parquito re loco! ¡Amigo, es la isla idílica! ¡Miren la isla, chicos! ¡Es hermosa! ¡Hay otro barco! Bob el Constructor en acción, chicos. Esto es detrás de cámaras del programa de Bob el Constructor. Esto es lo que no se vio. No, tu piedra agarras con un montón, ¿verdad? Sí, yo tengo piedra. Pasá el martillo y si querés voy mejorando. Esto acá, el marco está haciendo de madera. Ok. En el día número 1 comenzamos con la construcción de la base, a colocar hornos para poder quemar recursos, pero lo que no sabíamos es que íbamos a tener pelea contra los vecinos. Casita humilde. Me voy a farmear full piedras. ¿La quitar? ¡Ey! ¡Uy, hay una acá conmigo! ¡Headshot! ¿Qué otro? ¡Hit muerto! ¡Buen! ¿Tiene algo? ¡No! ¡Ay, pauneo acá! ¡No, agarro el arco! ¡Hit muerto! ¿Qué boludo? Te pico la cama. Voy a guardar, ¿eh? ¡Teta ni va a ir a nuestra isla! ¡No! ¡Me mataron, Nace! ¿En serio? Lo veo, lo veo, lo veo. Se acaba de tirar de la tirolina. ¡Hit muerto! ¡Hay otro más! ¡Hit al otro! ¡Hit muerto! ¡Era un tito Nace campeón, eh! Ya vi que plantaron una casa ahí cerca de la antena, ¿eh? Tenemos vecinitos por ahí. Comenzamos a tener las primeras peleas contra los vecinos, pero créanme que después se van a poner mucho más intensas. ¿Estás viniendo en bicicleta, re loco? ¿Qué es el player? Está como re jugador de fútbol, boludo. Aquí uno en el super, arriba. Le di una. Le di una, ¿eh? Está atrás del auto. Ah, se va. Sí, sí. ¡Lo bote, lo bote! ¿Al día hay otro? ¿Tiene arco? Va. Eh, vaquia, 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 vaquia. Y me la ponen de nuevo. ¿Tú mueras? ¿Le puse la otra? Nada, me esperaron dos. De atrás me cae en la espalda. Nada, de todos lados. Son un montón. No, son una banda, amigo. Como vieron, teníamos vecinos que eran grupos muy numerosos, los cuales nos iban a complicar las cosas en este reto. En lo que restaba del primer día, continuamos con el farmeo, colocando puertas de metal para evitar ser reideados en el día número uno. Nos faltan solamente 99, re loco. 99, vas. ¡Woo! ¡Vamos! Aplausos, re loco. Salve uno del metro. Va, de la entrada acá abajo. Está el lobo. ¿Adentro todavía? ¿Le di una? No, lo tengo acá al lado. ¿Otra? No, ni... No, lo veo. Muerto. ¡Buenísima! Hay más gente igual, ¿eh? Ok, looteo todo y nos vamos. ¿Loteas y nos vamos? Y sí. Acá. ¡Uh, amigo! ¿Petado? Sí. ¡Uf! O sea, lo vi nomás porque se me acercó. Lo tenía adelante de la cara. Pedosa, amigo. Las peores batallas son para sus mejores guerreros. Día uno, superado. Al menos no nos raidearon. Y por todo el día dos y tres continuamos farmiendo barriles para poder aprender armas y así en el día cuatro salir equipados. También aprovechando que teníamos el agua al lado, aproveché a pescar para ver si teníamos un poco de suerte y sacamos alguna tarjeta. Pero, siéndole sincero, no soy muy bueno pescando. ¿Qué es de...? Nah, se me cortó. No. No, re loco. ¡Corre, re loco! ¡Te sigue, te sigue, te sigue! ¡No! No, ya no te sigue más. Era para soltártelo. ¡Oh! ¡Oh, hijo de pu... ¡Listo, chicos! ¡Pito! Día cinco, re loco. Poco se dice. No, bien. Hasta ahora cada día tuvo lo suyo. Y así fue como por todo el día cinco continuamos farmeando scrap para poder aprender satchels e ir a raidear a los vecinos. La idea sería ir a raidear a unos vecinos que tenemos ahora. El único problema es que no sabemos si están online, no sabemos si se fueron, no sabemos si... No sabemos absolutamente nada. Capaz que se mudaron de casa y vamos a ir a raidear una casa que no tiene nada. Pero, a re loco lo mataron en el comienzo de Wife, así que va a ser una venganza, chicos. ¡Hijo de pu... ¡Lo vi, lo vi! Por un segundo lo vi y dije... Ese es el objetivo, chicos. Como ven, nuestra isla está acá. Y tenemos unos enemigos justo ahí enfrente. La casa es muy... O sea, la dejaron de piedra, brother. No la mejoraron. Y puede ser un gran momento para ir a raidear los que no la mejoraron. ¿Es dos por uno o dos por dos? Dos por uno. Ah, listo. O sea, está asegurado el núcleo. Yo los tiro re loco. Soy un experto en los satchels. A tirar diez satchels, amigos. Y ojalá que exploten rápido. Re loco, explotaron rápido, eh. Me alcanzarán a meter. Sí, sí. Voy, voy, voy. Ay, me pusiste un techo acá. Voy. ¿No? ¡Uh! 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 Mirá estos componentes. Es que saqué tan todo así, ¿eh? Ok, acá... No hay azufre, ¿no? No tiene azufre, amigos. Ah, bueno. Me llevo la mochila. Cargamos con... Igual hay que explotear esto porque... ¡Mire, marca! ¡Vienen! Brother, acaban de volver y están raideados ahora. Pero si eres bien culero, cabrón. ¡Hablan español! ¡Gran luz han llevado! ¡Ja, ja! ¡Qué risos me dan! ¡Muerto uno! ¡No mueras! ¡No! Le puse dos. Le puse dos más. Muerto. ¡No, no murió! Le metí... ¡Bala verde! ¡Otra más muerto! Eh, guardaba una esponera en el núcleo, ¿eh? Gusteame acá, gusteame acá. Voy. Y tienes que sacar... ...un armario. Venían con cositas. Abrió, mirá. ¿Puerta? ¿Cierta puerta? ¡Oh, mirá! Al menos que aguanta esta mañana. Y una vez habíamos eliminado a los vecinos, para evitar que nos raidean a nosotros, comenzamos con la construcción de los multi-TCs y también con la expansión de la base, que tiene doble bunker y doble techo, algo muy bueno para poder sobrevivir los 100 días. Puedo prender la puerta de garage. ¡No, mirá! ¡No! ¡Le puse un G! ¡Uh, no subí una banda! Mate otro. ¿Tiene headshot? ¡Más, no pasé! Aparte, tenía a reto del metal y el scrap. Un caballo al lado, Toño. Muerto. Lo maté. Me explotó acá. Sí, sí, lo escuché con Hassi, creo. Sale. Hay que dejarlo que viene. ¿Muerto, bro? ¿Muerto? Sí, full. ¿Puede mal? Te metí head, pero... Puedo zafar. Sigue ahí, ¿no? Me maté. ¿Motaste? Sí. Bueno. Sí. Primera caja... Un bolt. Segunda caja... Puerta de armar es simple, visión nocturna, una DB, tercera... Un LR. Si nos vienen a ridear, defendemos con LR. ¡GOT! ¡Uy, eh! Día número ocho. Haciendo satchels. Yendo a por raideo. ¿Qué más podemos pedir? Eh, re loco. No se ha visto en line, pero bueno. Uh, disparo en el camino, eh. ¿Estás con vos? Sí, sí, pero bueno. Ahí va. Ojalá que tenga solamente dos puertas, brother. Realmente no tengo ganas de estar fabricando más satchels. Ya se apagó uno. Ahí va. Rapidito, vamos. Dos. Tres. Se apagó uno. ¡Vamos! ¡Que caiga la casa de mierda! Última satchel, re loco. A ver si tiene agua de azufre. Y un tieso por ahí atrás. Creo que no murió, pero bueno. Tier 2 y abierto. Ok, pongo puerta y... Tengo puerta y code. Va, pone, pone, pone. ¿Me autorizás? ¿Me autorizás? Listo. Tres, gotito, nice. ¿Tienes pelita? No sé si por duda. ¡Oh! ¡Oh! Tenía cositas, re loco. Tenía cositas. A ver, la caja... Brother, no tenía azufre, amigo. No tenía azufre. Nadie farmea acá. Y así superamos los primeros ocho días del reto sin ser raideados. Nos fuimos a descansar y nos conectamos en el día 19 para continuar con la aventura. 19 días llevamos sobreviviendo en la isla. O sea, que no nos raidearon. 19 días que ya venimos intactos, como ven, amigos. De momento voy a prender los hornos eléctricos para comenzar a quemar materiales y a seguir produciendo cositas, chicos. Por alguna razón el de arriba no está, pero bueno. Nada bueno. Segunda. No me des una P2. No me des una P2. Arma buena, por favor. El zoom lo tengo con la B corta, chicos. Eso fue en nuestra casa, querido amigo. Esa sea. Es nuestra casa. Es nuestra casa. No me lo puedo creer. No me están raideando, brother. Es nuestra casa, brother. No me está. おっ, sol Sports Talk Radio. No me los hacéis. Es nuestra casa. No me johney, o Dios, es mi ATL. No me es suее, no me hecho. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ya ni siquiera puedo subir ahí Ni siquiera puedo subir ahí Porque nos rompieron la escalera, brother No pude quitarles nada de lo que estaban utilizando para raidear Pero si logré mejorar los techos y colocar una puerta nuevamente en la entrada Para evitar que sigan raideando Y así pude defender el raideo en el día número 20 Realmente no me esperaba un raideo justo cuando estaba en el túnel La verdad es que no estaba preparado para ello Por lo cual los próximos días se pasaron farmeando recursos Y reponiendo la casa con nuevas puertas Si conseguimos alguna armita buena Sería el objetivo de ahora, chicos ¡Viene uno! ¡No! ¡Se subió! ¡Buena, buena, buena! ¿Tiene una? ¡Muerto! ¡Oh, qué buena, brother! ¡Luz! Voy a ver, voy a ver ¡Acá, acá! ¡Mirá, el que está acá! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! Actores, actores Actores acuáticos, re loco Los piratas Tenía más el otro Pero bueno Nos llevamos el otro barco Sí, sí ¡Luzate la espada! ¡Oh, es verdad! Ya la han metido por el puerto Están tirando al tanque Un oído de halcón tengo En mi anterior vida fui un aguilucho ¿Sabías? Mamagüeo, fuiste ¡Hijo de perra! No me la... Te juro que no me la esperaba Esa respuesta Ahí, amigos La verdad que sí Sincronizados, re loco Bueno, eh Casi mil de tela tenía el 10, brother Y así se pasaron los próximos días Farmeando Scrap Para poder aprender armas mejores Hasta que tuvimos un poco de acción ¡Vamos! ¡No! ¡Mi tarjeta! ¡Conseguí otra! ¡Vamos! Y se me cayó al agua ¡Viene un barco! ¡Viene un barco! ¿Quieto? Escondiste, escondiste, escondiste Escondiste de las ventanas, brother Sí, sí, acá Este es el mejor lugar Metete para el otro lado tú Va Anda para la otra puerta ¿Vienen con buzos? ¿Tú miras mi escalera y yo miro la tuya, creo? Eh, no llego a ver la tuya por los barriles Muerto uno ¿Ese? ¿Murió? Sí No Va, creo que no, eh Cada uno Buenísimo Cada otro ¡Qué buena! ¿Lo mataste, eh? Sí ¿Nada otro? Fue, no tengo arpón, bro Tranqui, tranqui, tranqui Quiero hacer lo que se te mete para adentro Le puse una Ahí se te mete Muerto Buenísimo Listo Facilito ¿Luteaste todos los cuerpos? Eh, lutees casi todos, sí ¿Las cajas? O sea, ¿Las tarjetas las luteaste? Eh, sí, sí Hola Eso No Oh my god Tiene mochila también, bro Me la llevo, me la llevo Qué buena, me puedo llevar todo el loot Listo Sí, sí, tengo mochila ¿Este barco lo que... ¿Tienes low, tú? Eh, sí Te dejo ahí No, yo tengo, yo tengo Yo tengo, tranquilo Ah, listo Ya te conoces tú Habíamos conseguido bastantes componentes de scrap en este lab Nos habían salido bastante bien Pero ahora nos tenemos que concentrar en agrandar la base Así que el día 32 y 33 lo pasamos farmeando Para así volver a conectarnos en el día 43 Como ven a la casa le queda solamente una hora, chicos Así que tenemos que sí o sí Farmear materiales Y como ven la casa Progresó un poco más El reloco por lo que estoy viendo ayer Bueno, se puso modo constructor Y le puso, bueno, techos a la casa, chicos God, eh God, amigos, esto Ahora mismo tenemos techos para poder defender, amigos Si nos vienen a raidear Y sí, como ven en el día 43 ya tenemos una casa decente Pero todavía nos faltan colocar muros Y conseguir armas mejores Por lo cual todavía nos falta mucho por progresar Este día lo comencé farmeando materiales Para así dejar la casa con buen mantenimiento Y poder dedicarme a conseguir armas mejores ¿Quién se planta una casa acá al lado teniendo una mega mansión ahí? Es que no entiendo, amigo No entiendo Les juro que no entiendo Y sí, porque alguien tuvo la maravillosa idea de ir a vivir muy cerca de nuestra casa Cuando nos desconectamos en el día 33 Así que obviamente después voy a ir a raidearlo Le puedo picar esta pared ¿Le pico esta pared o estará equipado? Es que para mí está tieso el pibe este Así de a gusto, ¿eh? ¿Tendrá balas ese trabuco? No 130 de chatarra, chicos Nada mal Y vamos a ir a hacer el túnel ahora, gente Ahora que tenemos el fusible Tenemos las tarjetas Con la Tommy, gente, está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me podes dar un compuesto, man No me podes dar un compuesto ¡Unaka! ¡Vamos! ¡Sí, brother! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a estar campeando 100% este pibe ¿Vieron que les dije? Nos volvimos a la casa, chicos Con un counter túnel con Aka ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Una tenía que salir bien, brother Todavía no teníamos banco de trabajo nivel 3 Pero al menos habíamos conseguido un Aka Y nos iba a servir mucho para poder aprender en un futuro Y así salir con ella Venden una tier 3 por 2.500 azufre O sea, yo creo que ahora Para comenzar ya O sea, ya casi llegar a la mitad del reto Llegar con una tier 3 estaría muy bien Así que vamos a juntar azufre Y hacer la misión de conseguir la tier 3 En tu casa no tenés una tienda, ¿no? Pero bueno Pero bueno Nadie dijo de que iba a ser una misión fácil Pero si, lo logré Tier 3 Comprada Listo chicos Lo tenemos Tenemos la tier 3 enviada a casa Y perfecto amigos Tenemos tier 3 Vamos a quitar esto Haber conseguido banco de trabajo a nivel 3 Era un avance muy grande ya que como saben En el primer día habíamos conseguido balas explosivas Por lo cual ya podíamos Raidear con ello Me dejó abriendo una casa gigante Y él durmiendo En lugar de estar ayudando Día número 46 Y conseguimos banco de trabajo nivel 3 Aplausos chicos Aplausos Defendemos raídeos chicos de un tieso Debe vivir en el shelter que estaba ahí ¿No? Me imagino Meto el material acá y lo quema automáticamente Y lo lleva para el horno Que tenemos del otro lado O sea miren Ahí lo empieza a transportar Y después lo deja acá Realmente es una casa Bastante Casa en decay Arriba de la montaña chicos Para mí esta la deben haber raideado igual Pero bueno Vamos a chequear igual A ver si No sé Mirá la escalera que tiene para subir Brother Con unas lucecitas Con unas lucecitas Tiene luz Oh my god Casa en decay Hay que venir amigos Y romper el armario ¿Ok? Ah ok No tenía nada De esto Tenía muy poco ¿Me encierro acá? Ah ya fue Así me tapo un poco Y no me ven Una de vida Listo Cerrado A ver que tenía chicos Primer cajita Nada mal Cosita fuera Un M39 Ojo Para campear Eso nos viene muy bien Vamos Uche amigos Cajita pequeña Un revolver y es de azul Acá abajo Farmito Vamos Semi Visión nocturna Bueno 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 Tenía cositas El tío Sardo A ver Tampoco tiene una locura Pero algo es algo Para mí las cosas de buceo Las pondría tipo En el piso de arriba Que eso no se usa tanto Brother Día número 50 Y aprendiendo Va la explosiva Gente Para ir de raideo Yo creo que ya lo veía necesario Meter un raideo Que no sea de satchel Así que Muy bien amigos Y ahora el scrap Yo creo que lo vamos a Empezar a juntar Para poder aprender El muro de piedra El aka Y esas cositas O sea lo primero Es ir Agarrar un poco de piedra Plantar una casa Y luego llevar Lo explosivo Ahí va Perfecto Estamos ready chicos Comienza el raideo Del día Número 51 Y uno Puerta abajo Ok Doble puerta De metal Otra puerta De metal Nice Puerta abajo Por favor Que no tenga Alguna puerta Bien No tiene puerta Vamos Vamos ahí Esto es lo que quería Chicos Ahorrarme un poquito Che que tiene el diseño De la casa Bolero Parecen las casas de crew Así todas lindas O sea como todas Full decoradas Con Buena decoración Buena decoración Chicos Ah le pegué a alguien Desconectado Puerta de chapa Perfecto amigos Última puerta de chapa Guay Me alcanza justo Con lo que tengo encima Qué buena No por favor No te me rompas Semi Por favor Te lo pido Bien Me alcanzó Pero perfecto Qué buena Cerrado Oh my god Brother Otro armario Hasta luego compañero Hasta acá llegaste El armario Tenía mucho Amigos El armario Tenía mucho 1, 2, 3, 4 5, 6 puertas Y sacamos 4000 de azufre 300 de pólvora Y todo este metal Que están viendo acá 90HQ Casi dos hileras De metal quemado A ver Mal no salió Mal no salió Tenía dos cámaras Computadora No tenía muchos componentes Igual medio humildón Al menos tenía cosas O sea Este metal nos viene muy bien Para mejorar nuestra casa Boludo O sea No vamos a negar De que Que se yo A ver No es lo mejor Pero Si esa casa tenía puertas de garage Y conseguía ese loot Ahí si que me iba a doler En el pecho Pero fueron puras puertas O sea Fueron puertas de metal Chicos No nos vamos a quejar Tampoco Literal que Fue más barato De lo que pensaba Pero si Me voy a hacer un lava Ahí como para Para sacar un par De componentes Para ver si sale algo De pvp A ver si hay movimiento Por ahí Lo hice mierda Ok Ok Los dos tienen Bombonas ¿No? Sale guerrita Chavalones Eh hijo de ¿Cómo ves Para arriba Boludo Headshot Doble headshot Muerto El legolas De los arpones Nah Son un montón Amigo ¿Tiene otra? No muero Ay boludo Pero mira la cantidad De gente Que hay con arpones Y en el día Número 53 Farmeamos bastante piedra Y comenzamos a colocar Muros en la base Así no era tan fácil De ser raideada Abrazo grande En una casa grande Siempre juego Boludo En una casa grande Y si Haciendo Coder Bueno Pero juego no No hay falla En tu lógica Tío Claro Bro Eso siguen Con casa de piedra Amigo Los cuatro Tipos Yo creo que eso Si de costado Literal Para mi La casa esa No El diseño Es una mierda Brother Mira Cimiento de Cimiento de metal Pared de piedra No Al revés Tiene la parte El 2x2 principal Tiene la pared de metal Y los cimientos de piedra La caja No da para pasar por abajo Pero se le puede tirar Cuatro pesos Para descubrir Huertito Ahí Con vallas Eh Mirá YG YGH Ojo No me sub Ni a palo Consigo Subete Subete A mi bicicleta Tiene buena energía Reloco Podemos ir Bueno Anda para casa Vamos Vamos Pedala Pedala Rubiño Yo pedaleo bien Esa bicicleta Que le dejé yo Ahí Ayer Ah no No Reloco Me morí De vida Primer puertita Y la siguiente De madera Ah con marco De paja Con marco De paja Reloco Así si que da gusto Raidear Sin puerta Rompo armario Párate De madera De paso No No le hace daño Ahí Cosita No luteo Nada ¿Cómo va True amigo Saludito grande Brother Acá estamos Raideando 30 de vida Llevamos esto Cae mal La puerta De mierda Ahora si Debería de caer Uh Más cajitas Brother A ver si tenía Azufre Una chapa Para un molino Una hoja Loco Estaba Re contra humilde El peor de este Te espero Reloco Mirá Tirale un seche Acá al techo A ver A ver Ah Le querés romper Los dos lados Exacto Ahí va Una cada uno Y Y Metemos con bar Explosiva al medio A ver si alcanza Esperemos que no Viste que las explodas Funcionan media mal A veces Ah si Quedó a 5 Vale Sobrado Tier 2 Oh my god 600 de chatarra Brother Motopico Amigos Amigos Día número 73 Y nos vamos De raideo Vamos a raidear Una casa Que realmente Lo veo Muy necesario Una casa Que Son 4 personas Que nos estuvieron Matando bastantes Veces En este comienzo De wipe Algunos Lo reconocerán A lo largo De este wipe Los nombres Realmente Realmente No me los acuerdo Yo Pero Seguramente Si vemos Las veces Que nos mataron Van a ver Que Bueno Que esos nombres Son conocidos Porque Nos mataron Varias veces Vamos a plantar Casita de raideor Amigos Y luego el reloj Que trae los pepos Y reventamos Tienen 28.000 De piedra A la venta Chicos Osea Una locura Amigos Solamente De piedra Imagínense La cantidad De azufre Y de metal Que puede llegar A tener Si tienen 28.000 De piedra A la venta Solo la venta Ni siquiera Osea Es lo del armario Osea Solamente eso Está en la vending Así que Se vienen cositas Chicos En este raideo Puede que sea Uno de los raideos Más grandes Porque son como 4 En esa base Se quieren llevar A Juancito La torreta Mira donde va El caballo De mierda Justo en medio Del raideo Se va a comer Un pepazo Juancito Quiere ser parte Del raideo Quiere ser parte Del raideo Tiene pinta Todo automatizado ¿Te pinta 3 pepo aca? Oh Tiene piedra Mira Cajita pequeña Si le tiramos Ahí al medio Subí Uh Loot Uh Tiene cositas Tiro 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 Eh Lengu Si si El loot Uh Partes HQ Brother Que buena Y el armario Una puerta Aca Una puerta Aca Ah Me cago Estoy Eh No tengo Más pepos Toma Toma ¿Y el armario? No Lo tiene en la parte metal Brother Bueno Pero puede tener Algo Toma Trabuo GG Listo Hay dos cajas Ahí abajo Bolido Lo que pasa Toma Uno Habrá roto Si Roto Uh 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 Vamos God amigo Esto lo bloqueamos Pa casa ya Ok Mándale Les ha hecho la puerta Voy a A guardar el C4 Ah Vos lo tenés aprendido ¿No? Lo he guardado No va a parar Que haya otra puerta Atrás Por eso 90 No No va a parar 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 Claro Claro ¿Eh? Puerta Bueno Estos son una banda Son un montón amigo Mira Acá hay dos Acá hay dos Y acá hay otro más Si ¿Tenés bala explosiva? Eh Me quedan 30 bala explosiva 30 más 114 Da Bueno probamos Yo creo que sí Tiro Igual acá hay pólvora Mira acá hay más pólvora Se puede hacer Ah en la tier Va Si Se puede intentar hacer un sight Yo creo que da Yo creo que da eh 100 de vida Básate que hace un sight Buah bro Que paja Una más Eh Andá siendo Ah la mola No la tenés ¿No? Voy a hacer una puerta de garage Ah no sé Tiro 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 Eh hay una afuera Cuidado Voy Tiro Rompí eh Ah no me da el metal Por una puerta de garage Eh voy a hacer una Listo cae Cae Ahí Habría que arrancar a romper camitas A ver voy a mirar Primer caja Mucho compo Oh bueno Bastante Oh 230 130 HQ Una caja llena de jeringas Y un par de armitas A ver Azufre 4000 No más Pero Que se yo A ver Por todo el metal Le sacamos Dos Eh Tres K de pólvora Ah verdad Más la pólvora de ahí No estuvo mal No estuvo mal Aparte el C4 El C4 fue gratis Exacto Llegué con todo el loot bueno a la casa Todos los compos Todo el metal Y el azufre Y ya está Y el HQ Como va Luque Gracias por ese follow amigo O sea que el viaje God Hecho está Los días 75 y 76 Se pasaron farmeando azufre Para poder ir a reidear El día número 77 Nuevamente Hermano ¿Puedes creer que estás en la montaña Con vinculares mirándome? No me lo puedo creer En serio Hermano Agarrate los vinculares Y ven y subí No me lo puedo creer Brother Que nos está mirando Con vinculares Amigo Es que hermano Literal salté Y lo vi Tipo Duriste Que nos está mirando Con vinculares Hermano ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Y te saluda? Nace ¿Dónde me trajiste Nace? Le tengo que hacer un emote a este Ahí volvió para atrás de la puerta Está acá ahora de nuevo Muerto ¿Dónde son torretas Nace? Sí Rapidito Voy a la piedra acá Va a tirar el techo Para romperlo Para romperlo todo a la vez Tipo puerta Triángulo Todo Yo cubro puerta Así que avísame Si No 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 Tranqui Este es otro Este es otro Muerto Laca Bueno estoy contigo Estoy contigo ¿Me dejas lutearlo? Ok Lutea Laca Y yo me quedo con el resto Solo para Toma la MP Listo Ok ¿Tenés jeringas ahí? Tengo Tengo todo Dale Agarrarla rápido Listo Mándale 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 Cuidado Sí ¿Y hacemos lo mismo Si te parece? ¿Guarda lo bueno? ¿Cómo? O guardo yo lo bueno bueno Y Entonces vamos a empiece A darle me atraco A darle ¿A qué parte le vas a dar? ¿Derecha o izquierda? Creo que voy a agarrar Acá mira Creo que le voy a dar acá Ahí Ahí Creo que ahí estamos bien No sé Como quieras Porque es un 3x2 pareciera Sí A ver Es aleatorio Donde vos quieras Dale ahí Puede ser en cualquiera De los dos lados Ya está más cómodo Esta casa de raideos Ahí va Ahí va Ahí va Al level 2 tenemos Sí, sí Está full preparada La casa de raideos A mí De todo Uuuh Parez de metal Y de piedra Me gusta Bueno al menos Al menos es de metal Sí, sí Lo positivo Podría ser más costoso Hay navantes de tiesos Correteando por ahí Iban a empezar a llegar Ahora seguro Acá nos acabamos Sin caler mano Creo Ah, eso Sí, ¿no? Techo metal Un tiecito era Ok, ahí viene Sí, mirá Tiene un traje neopreno Pero bueno Nunca se sabe ¿Algo? Sí En simple Esto sí ¿Pero armario? No, armario todavía no Pero Ok De momento No, no Mucho Puro tieso Ahí por la zona Brother Nos están invadiendo Los tiesos A ver Por acá Hornito grande Voy a ir looteando ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh Bueno Tenía algo de azufre A ver No No una locura Mirá la cantidad de carbón ¿Qué The fuck Amigo? El carbón es oro Brother Oh, 1700 de chatarra Exacto Bueno Bueno, bueno Bueno Y ahí No mucho más ¿No? Sí, ahí Acá Bueno, anda looteando ahí Acá Mirá, una fila de metal Había en esto ¿Una fila de metal ahí? Ah, y acá había cosas En el núcleo Claro Componentes 150 HQ Como saben Tenemos unos acosadores Que nos están molestando mucho Que nos está mirando Con binoculares Amigo Es que hermano Literal salté y lo vi Tipo Durito Que nos está mirando Con binoculares Hermano Y yo creo que Para antes de llegar Al día 100 Tenemos que raidearlos Así que el objetivo Del día de hoy Es farmear una cantidad De azufre Descomunal Y con eso Le reventamos la base Amigos El objetivo de hoy Es ir a raidear A los acosadores Para terminar Este wipe Bien arriba Ah, que había alguien Online acá Amigos P250 ¡Uuuh! Tiene pared de piedra Brother Le meto 4 pepos Acá atrás Y le abro toda la casa Amigo Que debe ser una Ala, pinga Debe ser bunker Ok, ahí vi uno A comenzar a tirar Chicos Antes de que se haga de noche Vamos ahí A reventar esto Rapidito Y a cerrar A ver si le llamas Al armario Por favor Vamos Vamos Goa, todo abierto Ahi No No O No 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 15 de HQ algo de componentes no mucho la verdad por acá bastante diezardo pero la última caja dejó que desear chicos eh bueno azufre por acá bien y metal por acá uno uno de pólvora chicos raideo más rentable el raideo más rentable chicos uno de pólvora por acá no vendimos nada por acá tampoco oh my god amigo bueno al menos salió rentable el raideo chicos miren miren la cantidad de azufre que sacamos no pero o sea vendiendo tier 2 conseguís un montón de azufre como ven así que al final que se yo me reparo ahora la tier 2 esta la ponemos a la venta y conseguimos más azufre con eso y que se yo a ver haber conseguido si no tenía tier 2 F y todos los días restantes del reto me los pasé farmeando azufre para así poder llegar muy bien para el raideo final voy otro listo listo roto listo para donde miren ace acá hay una puerta de garaja así que hay listo ahí se entra el núcleo mandale tiro ya no tengo más misiles ¿tenes alguno? o busco Tiene que haber torretita por ahí, así que... Ojito, ¿no? De bueno haber tomado... Ahí va... Abre puerta Tira al medio Atento que está conectado, se conectó, se conectó ¿Me ha muerto? Buenísima Tiene... Rompo torreta, capaz Apareció abajo, creo No me lo puedo creer, brother Tienes que romper esa torreta y agarrar la M2 Va No me diste cama en la camioneta, Julio Estoy sin problema Rota, 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 subí Muerto, muerto Muerto, muerto Bueno, creo que murió Sí, 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 sí Listo Falta... falta ese cuadrito, ¿no? O misil A la puerta Andale, Pepo Andale, Pepo Voy a buscar Ah, me caigo ando, cuidado Voy Tírate Ay... Bueno, no me lo puedo creer Loot Armario Loot Rompe, rompe No tengo... No tengo para romper ya Acá no está la sufre Sí Mándale un Pepo acá Mándale un Pepo acá Mándale un Pepo acá Mándale un Pepo acá No tengo más Pepos No... Ay, me abrí de arriba Tirale arriba, ¿ok? Del techo Si te agarre... Así no me mata ¿Hola? Que look pinto bien, ¿eh? Bueno... ¡Tacanes! Ahí está Hay mucha mierda acá Uh... Armitas acá Tienen cositas ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Es acá Es ahí donde tenemos que petar Nice Va Puertas de Barage Puertas de Barage Hasta luego No... No... No tiene más escaleras, ¿no? Loot... Uh... Compos... Armas... Y así es como completamos el reto de vivir 100 días en una isla sin ser raideados Y les voy a dejar la misión de que me dejen más retos en los comentarios para hacer en próximos videos Así que muchas gracias por haber visto y nos vemos en el próximo video ¡Más que pensó que ella estaba depresiva en casar! Só porque o namorado terminou com ella Que ella solo pensaba en chorar Muito errado você está A partir de este momento a cena é toda dela Foi para a noite e perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ella...